Vale, estaba grabando todo Vale Eh Vamos a jugar nuestro primer partido Yo jugaría Ah, vamos a jugar como Williams Vamos a jugar con Como Williams Y para que se nos haga más tal El equipo Iré recortando Partes Porque si no se hacen muy largos Imagínate que no hago nada En todo el partido Entonces, es mejor ir recordando Porque si no hay muchas horas De hacer resumen Vale 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 Vamos No, hermano No, estoy acostumbrado A ver cuánto hay que voy Y pienso que estoy jugando con el equipo Vale 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 Vaya mierda Espérate que le voy a dar esta carga de mando ¿Vale? Esto en teoría sería la pretemporada y... A ver... Es que estoy en un mal avocicio A ver... ¡Vamooos! ¿Dónde estoy? Esto es lo que no... Mal pedido Este partido se juega la carrera de Williams y... No... Lo raro que le me haya dado De mal pase... Mal pedido... Para mí... ¡Vamooos! 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 Vale... Vale... Cuando... ¿Estás acostumbrado a jugar con... Te lo sigo? ¡No! No hay... ¡Tan mal! ¿Trongo? ¡Ay! ¿Cómo? Es que no es lo mismo ¿Jugar contra la maquia? ¿Contra el equipo? Y no me tengo Que jugar solo con un jugador Buscarle Mal posición A ver A ver Objetivo Aquí no hay objetivo, ¿no? A ver Es una fase de grupo De esta de... Vale Ay, si no salen dan un misero pase ¿Trongo? Es de mal momento ¿Trongo? Sí, lo voy a ver también Uy Hasta ahí Si hubiera entrado Hubiéramos hecho algo, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Vale Tampoco me ha dado como error Porque Es culpa del otro Si no sabe estar bien posicionado Llamar el momento de aquí Es una intervención fantástica De este hombre Hay que saber cuándo cambia uno Tásticamente Y mirad que ahora es el momento Bueno, el misterio está contento Con lo que está pasando en el campo Solo quiere retocar Un poquito del grupo Con lo que está Gracias, Antoñito Parece Que la calma vuelve Busca un compañero en la banda Y así Vamos a meter el gole, ¿no? ¿Pero qué hace el sol, tío? Si se la dejé a huevo ¿Pero se hace? ¿Pero cómo es el equipo? A ver, Ruiz Tira tu reloj Y dime cuánto queda Un cuarto de hora A aproximadamente En lo que falta Y lo que falta Para que se quede El partido Último Para que se quede Deberíamos ser usted En el gol Cállate la entera Por tu información Seguimos pendientes Ojito de estación Tiene buena pinta ¿Quién va el tiro? Vete a tomar Por culo de tiro Valdez La entrada era buena Solamente lo suelta ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tío! Con un pelotazo ¿Cuánto queda que tengo el coche? Ya arrancamos, hermano Últimos tres minutos de partido Tiempo suficiente Corazo 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 De Williams El único que se ha hecho algo Tronco El único que ha hecho algo realmente El sol El sol Le pasa Y se tocaba el cimbre Y se tocaba el cimbre Macho Venga 1-1 Tronco Pechetino ¡Venga! Tengo que jugar Para luchar Por el tercer puesto Si es, no ha podido ser Pero que no se desanime Ah Dale Y ahí es donde No podrán perdonar ninguna posibilidad Venga Continuar A ver si saldrá Una cinemática o algo Realmente No ha hecho nada Es un Ah Esto da gusto Que hablen español Ahora Ojo Mentalistas Y todo Esto Continuar Continuar Eh Vamos a continuar Nos toca jugar con Hunter Eh Yo jugaría con todo el equipo Sinceramente Vale Gané la final De la gira De la pretemporada Tengo una valoración 7,5 Que han sido una calificación De Eh Los entrenamientos De Kim Eso ha sido fallido Pero Eh Avanzar Vamos Bienvenidos al suite Estadio en de Osaka Bueno Ya Sabemos Todos los jugadores Recordamos Que el asistente Es El Gremal El compañero De confianza Y Uff Uff Vale Vale Ah Vamos ¡Wow! Es un partido esto... ¡Grabio! ¡Vamos! Antoine Gremal Buena conexión, buena jugada Hemos buscado el hueco Y hemos sabido cómo aprovecharlo Vale Un buen pase, y si hubiera pegado una gola de ahí, hubiera sido espectacular Vale, esto es la pre-temporada A ver, esto compara con... Eh... Con el este Vale... Vale... No... Vale... Vale... Venga... 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 No... 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 ¡Está en un buen! ¡Está en un buen! ¡Sienta la vendida! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Pon ahí el grupo! ¡Y todo! ¡Buena! ¡Buena conexión! ¡Espectacular! ¡El pase que ha hecho ahí! ¡Volando! ¡Voleas espectaculares! Que está muy chetado Y... ¡Gualdehunter! ¡Ah! Por ejemplo A mí 18 minutos me cuesta el vídeo Hacerlo Luego tengo que recortarlo Ese tipo de cosas y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! Vamos Venga No Vamos Ah Hice que lo suelte antes Vale Ah Vamos Vamos Javi Martínez por Jamez Javi Martínez por Jamez Javi Martínez Javi Martínez ¡Uf! ¡Vamos! ¡Hot-trick de Bremann! 4-0 Espectacular 4-0 Rafinha por Kimmich Espectacular como le estamos haciendo esto A ver, a mí me da igual que leéis la balación o no Griezmann Griezmann Uy, voy a con uno Increíble Increíble El paradón se lo ha hecho bien, pero luego Dybalita ha sido muy listo Dybalita Vamos A ver si esto termina muy rápido y... Papi Lo puedo juntar todo ¡Vaya bolazo! ¡Vaya bolazo! ¡Vaya bolazo! ¡Increíble! Griezmann Este loco en la vida real no hace... Esta temporada nada ¡Sí! Golazo 5-1 4 goles en solito A ver A ver Griezmann Todo esto... Mira a Cristiano Ronaldo ahí. A ver si sale algo de cinemática para meterlo como en el próximo capítulo. Bueno. En el próximo capítulo sucede esto. ¿Entienden? Hay cosas de cinemáticas y eso. Ojo. A ver. Pelea. Decisión importante. Con que ir a jugar, Alex. Vamos allá. Increíble. Esto es increíble porque... Alex es el protagonista. Y sería esto gana la final de la gira de pretemporal con Alex. Total. Y... Avanzar y... Hago esto por el... Y así termino. Ah... Ahí está la... Y por el tercer puesto creo. Porque pone ahí tercer puesto. A ver. Antoine, Antoine, Antoine. Buena asistencia. Esto es una batalla por el tercer puesto. Vale. Estadio para salir de suita. A ver. A ver. Después de esto salen aquí. Y... Es que me gusta que hablen porque... A ver. Vamos. Uff. Vale. Uff Ah, lo bueno es esto Que maneja todo el equipo Vale No, Robben, no Este venía a la calma Y no cabeceaba bien, ¿o qué? Ah 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 No Fuera de juego Lo veo Por un pelo No me parece un chiste de calvo Pero por un pelo Un cuchillo a darle el cabezazo Coño Vale ¿Por qué no me he cambiado de jugador? No lo entiendo ¿Por qué no me he cambiado de jugador? Vale A ver Renaudar No Pago Santuario Bien Bien Ahí Ahí 2-0 Increíble 2-0 Creo Si lo doy De minuto 5 y de 52 Vale Algunos días Como eso me he dado cuenta El tirón En la vuelta Aquí Aquí El mundo yo Se hace con la pelota Robbenes su salsa En la bandi con el balón Asegurado para la gente La playa el ajeno al segundo a paro Despeja del centro Vamos Bien Jai Martino Estoy cagado ¿A ver si van a cambiar gente? Ah, está haciendo un buen partido Pero a lo mejor le quiere dar despenso Bueno Bien Uff Vamos Uff Buen partido Sí Andara Vamos Uff Uff Me lo estoy jugando ¿Eh? Un toro huevos Vamos No 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 vamos ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡No! 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 ¡Vamos chicos! ¡Dos goles de Gremban! ¡Increíble! A ver si termino esta parte de este que esto es como un torneo que han hecho de pretemporada ¡Dale! 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 ¿Qué me tengo que ir a comer? ¡Son las 2 y 42! Y... ¿Cuántima? Algunas partidas las veréis yo con jersey son diferentes épocas de que grabo esto entonces luego yo los junto ¡Espera! Aún espero una disculpa Alex Mmm... ¿Sobre qué? Es fácil La temporada pasada las cosas se... soncieron y se salieron de madre Ojalá pudiera volver atrás Oye... Por si te sirve de algo Lo siento Quizá me haya pasado un poco Quizá me haya pasado un poco Oh... Todos amigos pues... ¡Chachi! Jaja... ¿Sushi? ¿Eh? ¿Tienen sushi en Japón? ¿Qué voy a hacer contigo? Vale... Eh... Eh... Vamos a darle aquí... Eh... A continuar... No sé si saldrá más cinemática... ¿Más tal? Sí... ¡Sale cinemática! Tienes que escucharte aún más... Sí, de acuerdo... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Pártalo bien... Tú también... Adiós... Los tres... Los tres... Donnie Williams... ¿Estás divierto? He la entrada... He... 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 Tú también... Oh... Y es Dark... Sí... ¿Cómo puede costar tanto dormir... Están en mi casa... Y yo que... No sé... No sé si estuviera... He... Me alegra... ver cuánto a compartir... ... el cabrón contigo... ¿Qué tal... Lo dices... ¿Por qué habéis ganado? No, no, no... Es muy difícil... También con jetlag? Es... Y una llamada... ¿Y bien? Dicen que estoy jugando mal Para tener 16 años Y quieren que vaya a la clasificación Para el mundial Lo sabía, estoy muy orgullosa Muchas gracias Voy a coger esta llamada Y luego lo celebramos Aquí estamos en plena noche Sabía que no podrías dormir ¿Qué tal, Tokio? Sí, ¿qué es? Sí, ¿qué es? Diferente Bien Para ser exactos, genial A mi hermana Kim La acaban de convocar para jugar la clasificación Para el mundial femenino Solo tiene que disfrutar, ¿no? Vaya, sabía que tenía potencial Pero esto es fantástico Dale la enhorabuena de mi parte Vale Debes estar en las nubes Y ahora ya no tendrás que terminar Aquel proyecto del instituto ¿Qué dices? Aún tengo que elegir universidad Graduarme Independizarme y demás Pero no sé, ahora mismo Todo esto parece insignificante Sí, sí Seguro que tener tanto éxito Es muy estresante Viene de familia Calla Aparta Oye, Iterri ¿Es guay tener un hermano con una Champions? Sí Es fácil pensarlo No será tan malo No será tan malo Desde que está en Italia No le he hecho de ver Cuando éramos niños Nuestro padre Nos hacía entrenar uno contra otro Nos centraba a pelotas durante horas Yo solo tenía 10 años Terry tenía 18 Y era enorme Decía que Me veía fuerte Terry me machacaba En todos los enoques Recibía tanto Que a veces ni podía caminar Mírate ahora Eres una estrella de la premia Sí Alex, me enorgullezco De ser una mujer de palabra Cuando hago una promesa La cumplo Dime ¿Cómo se quedan los idiomas? Regular Nunca se me dieron bien Cuando estudiaba en la escuela ¿Por qué? Ya nos ocuparemos de eso Si hay algo que sin duda Los señores de Merengues Aprende en parte de los títulos Es un jugador extranjero Que intenta hablar ¿Merengues? ¿Vas a fichar por Madrid? Como te dije Soy una mujer de Paraguay El Real Madrid Te propone un contrato De 5 años El Atlético ya ha aceptado Muy arregañadíante Sí Pero los números Han ayudado bastante Ahora Lo único que nos faltaría Es tu filmas Vea, no sé qué decir Es mejor que no digamos nada Hasta que se anunció Pichar Nos vemos en 48 horas de vuelta en Europa Y ya lo cerramos todo Te veo muy contento Pues claro, me alegro mucho por mi hermanita Vamos a celebrarla Sí, la noche de confío Vamos a perdernos Bueno, yo creo que voy a pasar Estoy hecho por ti ¿Qué? Esto es nuevo Te encuentras bien Sí Solo cansado Lo mismo Vale Nos vemos Nos vemos ¿A qué te apuestas gestos dos Se acaba liado Yo lo veo Yo lo veo ¿Eh? Estoy como Destemplado Así que me voy Hasta mañana Sí, sí Nos vemos Ay Ay A ver, ahora Sería que hemos terminado El primer capítulo Entonces Vamos a dar aquí a continuar Y recibimos al abuelo de Hunter Y podemos ponerle Ultimate Team Yo jugaría un partido con él Sinceramente Después de terminar este capítulo Y Estaría guapo Vamos a aquí a Ultimate Team Que sería un icono Nos regalan un balón Lo mismo nos regalan un sobre Entonces Venga Que canción esto Otra cosa igual Food birthday Lo veréis aquí Ya ves tú Es aquí la temporada Habitulos estos Es que yo los hago Y luego tal Y luego los subo Entonces Por parte A lo mejor uno lo graba en un mes Luego otro botán A mi ritmo Recibimos al abuelo de Hunter Para que lo interese Estas son las estadísticas Y Vamos aquí a darle A guardar Y bueno chicos Dan like Suscribiros Y nos vemos Esto es una serie Que me encanta Y a todo el mundo Y a todo el mundo Y espero Hacer más videos de esto Y Ir recortando Todo eso Las secciones Y todo eso Así que chicos Adiós Chau Chau Chau